Nuevo campo de exterminio en el municipio de Río Bravo, sobre la carretera 47 Reynosa, cerca de La Posta, fue localizado por el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas. En el lugar, encontraron restos humanos calcinados, con este van 15 sitios ya localizados por madres buscadoras y que están pendientes de ser procesados por la Fiscalía General de Justicia. Este lunes, el grupo, que además era acompañado por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, la Guardia Estatal, así como la Guardia Nacional, logró identificar restos humanos que habían sido calcinados. Al comenzar a explorar, se percataron que habían tambos, aparentemente utilizados para desaparecer personas, así como sogas y otros equipos, ocupando también para el mismo fin. Encontraron además una playera y una funda de almohada, así que de inmediato llamaron a la Fiscalía General de Justicia para que la zona quedara resguardada. Esta tarde aquí en orillas del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, en el cual, pues haciendo el operativo de búsqueda con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas aquí en Tamaulipas, hemos encontrado otro positivo más como zona de exterminio, que viene siendo el número 15 en lo que va del año. El contexto en Tamaulipas es muy desalentador y pues bueno, hemos encontrado esta zona, está muy grande también, hay demasiados fragmentos de restos óseos, calcinados, esparcidos en todo el lugar, caminas y pisas, restos, ¿verdad? Entonces también hay fragmentos de restos que no se alcanzaron a calcinar y esos están todavía en poco enteros, donde puede todavía extraer el ADN. Por favor, compartan, compartan para todas aquellas familias, personas que tienen su familiar desaparecido en Río Bravo, Matamor, Reynosa, toda la franja fronteriza, pues vayan y acudan a su agente del Ministerio Público para que puedan levantar la denuncia si es que no la tienen o acudan a la revisión de sus expedientes.